Una hora, 3 minutos 51 para las 21, cuando entonces habrá resultados si no es que se conocen un poquito antes. Vamos ahora al centro de campaña del Frente de Izquierda, allí Gastón Sulás, para ver cuáles son las novedades en ese lugar. Gastón. Muchas gracias, Daniel. Tal como anticipamos, ya comenzó el arribo de los principales dirigentes y candidatos del Frente de Izquierda Unidad, del FIT Unidad, aquí en este hotel de la zona de Congreso, y una de ellas es la candidata a diputada nacional de la Ciudad de Buenos Aires, Celeste Fierro, quien votó hoy a las 11 de la mañana en el Colegio Galileo Galilei de Almagro. Ya se encuentra aquí para compartir, bueno, cuáles son las expectativas, cómo has vivido, Celeste, este acto eleccionario. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches. Muy bien, el día de hoy, acá en la ciudad, se fueron desarrollando de forma muy tranquila las elecciones, por suerte nuestras compañeras y nuestros compañeros que fiscalizaron en todas las escuelas nos fueron avisando, y como bien vos decías, con unas expectativas muy grandes en relación a los resultados, estamos convencidas que vamos a superar, de hecho, Las PASO fue la mejor elección del Frente de Izquierda Unidad desde que se ha conformado, y vamos a superar esa elección. Así que, con la expectativa de lograr conquistar nuevas bancas, no solamente mantener las bancas de Provincia de Buenos Aires, sino conquistar nuevas, por ejemplo, acá en Capital Federal. ¿Creen que pueden consolidarse como tercera fuerza a nivel nacional? Creemos que sí, es una disputa, por supuesto que luego los resultados lo veremos, me parece que es fundamental plantear que la fuerza más dinámica a nivel nacional es el Frente de Izquierda Unidad, está creciendo la izquierda en nuestro país, y creo que es clave para lo que se viene. Hoy, quienes nos apoyaron con su voto, también saben y tienen la confianza que las diputadas y los diputados del Frente de Izquierda Unidad, a partir de mañana vamos a estar ahí, acompañando cada una de las peleas, junto a las trabajadoras, los trabajadores, la juventud, en contra del ajuste, tanto del gobierno, como de las patronales, como del Fondo Monetario Internacional. Bien decías, bueno, aspiran a conquistar una banca, también aparte de las dos, en Provincia de Buenos Aires, con Miriam Bregman, en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, y también hay buenas expectativas en Jujuy, con Alejandro Vilca, ¿verdad? Sí, bueno, luego de las PASO, se quedaron planteadas ambas disputas, acá en la capital, con las expectativas, luego de casi una década, que la izquierda no tiene una banca, una representación por la capital federal, entonces se ha dado una campaña muy fuerte, y tenemos muy buenas miras para lograr conseguirla, y en Jujuy, disputando, disputando con parte de la vieja política, este día hemos denunciado desde el primer momento, que desde el primer momento, la falta de boletas, que la rompían, las encontraron nuestras fiscales y nuestros fiscales en el cuarto oscuro, tiradas, que es parte para que no llegue a la izquierda y no se consolide en la provincia, con la alternativa, no podemos olvidar, que sacamos casi el 25% de los votos en la elección PASO, entonces, bueno, es una disputa muy grande que estamos dando también en Jujuy, para fortalecer la bancada de la izquierda, y fundamentalmente, para fortalecernos como alternativa, en todo el país, para lo que se viene. Paradójicamente, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en la provincia, y se vio también en los debates, justamente la principal disputa aparece con la derecha más liberal, como en el caso de Espero Milei, ¿verdad? Sí, se plantean como lo nuevo, la verdad que nuestro rol ha sido, tanto en los debates, como durante toda la campaña de Selmascarar, que ni de nuevo ni de rebelde tienen nada, ni Milei, ni Esper, que acá la rebeldía siempre fue, es y será de izquierda, y que son un proyecto político que es el neoliberalismo, que ya fracasó, entonces, también lo planteamos que van a terminar siendo una colectora, de Juntos por el Cambio, y no hace falta mucho, sino que hace semanitas atrás, Milei empezó a plantear que Macri no era parte de la casta, y eso prepara una alianza para el 2023, y si no es antes, con las bancadas en la Cámara de Diputados. Gracias, Celeste Fierro. Gracias a ustedes. La palabra de la candidata a diputada nacional, Celeste Fierro, por la Ciudad de Buenos Aires, mientras espera, dentro de instantes, la llegada del primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño, y la primera candidata en la Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, y después de las 21 se anuncia también una conferencia de prensa de los cabezas de lista en este búnker conjunto del Frente de Izquierda y de los trabajadores, tanto de la capital como de la provincia de Buenos Aires. Ustedes.